El invento del maíz por los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego por el hombre. Maíz con insecticida, sí, semillas transgénicas, alimentos manipulados genéticamente, un producto que amenaza con convertirse en el pan nuestro de cada día. ¿Se te antoja? ¿Te suena antinatural? Pues lo es. Los transgénicos son organismos creados artificialmente. Se insertan genes de virus, vegetales, animales e incluso de humanos en un organismo para crear uno nuevo. ¿Son la respuesta a la hambruna mundial? Los transgénicos que actualmente se comercializan fueron creados para resistir plagas y ser tolerantes a herbicidas. Y no hay en el mercado ninguno resistente a sequías y a cambios drásticos de clima. Vayamos al gran. En el fondo, los transgénicos no son la solución. Y en cambio, significan una amenaza para el medio ambiente y para la salud de quienes los consumen. Examinemos el problema desde la raíz. Los cultivos transgénicos usan intensivamente agroquímicos, obligando a producir en monocultivo, lo que afecta la fertilidad de los suelos y la biodiversidad. Al alterar los ecosistemas con contaminación transgénica, provocan la pérdida irreversible de variedades nativas. Nuestro principal alimento está amenazado y corre el riesgo de perder su pureza. Por si fuera poco, los transgénicos atentan contra los agricultores y sus prácticas milenarias cuando empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow AgroSciences venden a costos muy elevados su tecnología y prohíben intercambiar o almacenar semillas para el siguiente ciclo de siembra. Para nuestra cultura, el maíz fue un regalo de los dioses. El teocintle, pariente silvestre del maíz, se diversificó en 59 razas e infinidad de variedades que conforman un tesoro dorado. 167 países mantienen su agricultura sin cultivos transgénicos y solo 4 los producen masivamente. En nuestro país, desde el 2009, el gobierno les abrió las puertas, autorizó las primeras siembras experimentales de maíz transgénico. Monsanto controla alrededor del 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y en México es la principal beneficiaria de los permisos otorgados. Cada año, México importa de Estados Unidos más de 10 millones de toneladas de maíz contaminado con transgénicos. El grano se procesa por la industria de alimentos y llega a los supermercados sin el etiquetado correspondiente. Estudios científicos en mamíferos han documentado que los transgénicos pueden ser causa potencial de alergias, disminución de fertilidad y problemas en hígado y riñones. En México, las autoridades responsables de cuidar nuestra salud y alimentación le dieron la vuelta a la tortilla y permitieron a los transgénicos entrar hasta nuestra cocina. ¿Estás seguro que las tortillas, tamales, atole, sopas y guisos mexicanos que comes no están elaborados con transgénicos? Todos tenemos derecho a saberlo y a decidir, porque cada vez que consumimos tenemos una oportunidad de decirle no a los transgénicos. Greenpeace promueve la protección de la agricultura campesina y sus prácticas tradicionales, así como del maíz mexicano por su trascendencia cultural, culinaria y biológica. ¡Súmate! ¿Consumir transgénicos? ¡Ni más! ¡Gracias!